Chiquitos, les doy la bienvenida acá al canal de Facebook y al canal de YouTube Espero que se encuentren super bien, vamos a esperar que les llegue la notificación a algunos que faltan ahí conectarse chicos Vamos a estar transmitiendo un rato, así que espero que se queden acá conmigo jugando y participando A ver, todo perfecto, todo perfecto Estoy comprobando que esté la conexión del micrófono porque siempre me olvido O sea, yo soy experta en que se me olviden algunas cosas Como por ejemplo, que el micrófono esté funcionando y no esté hablando solo Pero sí está funcionando, ya vi, ya vi Más bien, este chicos, cualquier cosa Me van avisando, si quieren participar en jugar, recuerden ahí dejar su like chiquitos Gracias Hushi 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 por tu like Y de compartir chicos, recuerden compartir para que podamos llegar a más personitas Elmo Millonario, ¿cómo estás? Tenía tiempo sin verte, sin escuchar tu nombre Bueno chicos, de compartir la transmisión para que podamos llegar a más Les voy a hacer un videíto más tarde para la cuenta de YouTube Así que estén súper atentazos, o sea Recuerden que estos videos también van a YouTube Así que si lo están viendo directamente de ahí, hola Olis, olis Oliguris, oliguris Vayan ahí comentando chicos, los voy leyendo último como siempre No, Elmo, más bien estás de segunda Buenos días, Yamel, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Recuerden chicos, ayudarme compartiendo la transmisión Estaría bien cool para que podamos llegar a los mil Dime si me quieres Me revisan cualquier cosa si se escucha bien o si no se escucha bien chiquitos Para yo estar súper atentazo Gracias Yamel, gracias Aldrey por compartir la transmisión chiquito Muchísimas gracias chicos, de verdad Eso me ayuda un montón que podamos seguir creciendo Y que bueno, yo me pueda seguir dedicando a esto Así como que bien cool El día de hoy me he hecho unas trenzas acá El video está en TikTok chicos Le he colgado tres videos en TikTok Así que vayan a darle bastante amor, ¿ok? Todos los días le estoy colgando videos en TikTok Y en Shorts que es ahí en Instagram De así llamé Y así le voy a comentar Chicos, avísenme si quieren jugar ahorita Para poderlos agregar, ¿ok? Ya saben, ya saben Ya saben, díganme nomás Díganme nomás Vamos a tratar de hoy chicos Llegar a los 50 likes Estaría bien cool Recuerden que el fin de semana Vamos a hacer una transmisión de 5 horas aproximadamente Mi día bien Hola Roberto Mi día súper bien chicos, gracias Me levanté un poco tarde Pensé que era más temprano O si no hubiese transmitido más temprano Pero no importa, acá estamos Es lo importante Gianfranco, hola Siempre presente, nunca ausente, ¿ah? Alexander, hola Elmo Ya te respondí Se me pasa, se me pasa Perdóneme Se me pasa, perdóneme Gracias Roberto por compartir Chiquito, muchísimas gracias Los que están compartiendo la transmisión Gracias, gracias Vamos a tratar de llegar A los mil seguidores Estaría cool Estaría cool, cool, cool Este abrigo chicos Este abrigo fue el que me traje de Cusco Cuando fui a viajar Este es el abrigo Está bien bonito Te doy Tengo cuatro 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 abrigos que me compré En Cusco Son así parecido Pero diferentes colores Chicos Vayan ahí dejando su like Chicos Los que se están conectando Y este Bueno Ahí, ahí Apoyando con todo Pero este fue el que me traje de Cusco Está cool, ¿no? Mañana puede ser que me ponga el otro Que es uno negro Porque voy a hacer una grabación Del Poppy Plain Time O sea Para enseñarles Cómo se pasa Ya que yo aprendí Cómo se pasa Ahora voy a enseñarles De cómo pasarlo Gianfranco Sí, buenas Gian No sé cuándo te vas a adignar A jugar conmigo Me duele tu Ignoración Me duele que me ignores Me duele que me ignores Hola Alexander Sí, creo que te había saludado Capaz de que me confundo Pero ahí vamos Ahí vamos chicos Ya vamos a comenzar Mientras que se va conectando Más personitas Mientras que vamos Este Apoyando acá Con compartir Muchísimas gracias chiquitos Y bueno Recuerden que les estoy colgando Bastante contenido chicos También en la cuenta de TikTok Así que vayan a verlo Vayan a verlo Que es para ustedes Ya sabéis Gianfranco Para que vayan a seguir Dejar tu like Y a que comenten O para que me etiqueten En otros videos No sé O un video que quieren que haga También lo pueden hacer Que con mucho gusto Yo los estoy viendo a todos ¿Ok? Con mucho gustazo Y bueno Para las personas Que están llegando Estos videos Van a estar ahora En YouTube Estos videos Los voy a colgar También en YouTube Porque acá la página Solamente Me da Creo que 15 días Nada más Para que se cuelguen Y después los borran Entonces así Lo vamos a estar haciendo Tú eres ilegal Pero me gusta Tú eres todo lo que me da Gusta Dime si me quieres Hay que hacer Sara, pues bueno Tiron, gracias por tu like, chiquito Gianfranco, pero a ver, si ni siquiera juegas Conmigo, ¿ah? Hola, Tyron Ni siquiera juegas conmigo, oye Qué feo tu corazón Qué feo tu corazón Que ya no juegas conmigo Chicos, estoy buscando Mudarme a un lugar más grande, así que si saben Algo estaría cool Para poder transmitirles Mejor, porque de verdad que Me quedo chico el espacio, o sea, estoy transmitiendo Desde la sala, entonces cada vez que voy Voy a transmitir, necesito mover Necesito mover absolutamente todo O sea, todo, todo, todo En este lugar A ver, ya estamos chicos Chicos, qué dicen ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Por qué, Tyron? ¿Qué pasó con Barney? ¿Qué pasó con Barney? Oye, échame el chisme Acá Tyron nos coloca Vengo a dar la noticia Que Barney Tan 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 de Elmos Ya no está entre nosotros Oscar, gracias por compartir Chiquito y gracias por tu like Un besote grande chicos A los que me están apoyando un montón De verdad, muchísimas gracias Que los comienzos siempre son los más difíciles Pero no los más imposibles Estuvieron escribiéndome Para que yo les diera consejo De cómo transmitir O sea, qué aplicaciones usaba Y estuve ayudándolos un poquito con eso Entonces Cualquier cosa chicos Cualquier duda En que yo los puedo ayudar Gustosamente me escriben Y yo los voy a ayudar ¿Ok? La idea es que Si tú también te quieres dedicar a esto Y yo te puedo ayudar Eh Podamos Podamos ayudarnos mutuamente Ah vale, yo en franco Entonces Eh Comparte Ayúdenme compartiendo Porfa, Jan Y este Y me manda la solicitud Acá para Para elegarte Tú eres ilegal Pero me gustas Se me ha quedado Esa canción pegada chicos Porque la estaba Practicando para bailarla Pero Soy un fracaso Bailando Mejor me dedico A seguir haciendo la comedia Acá en TikTok Mejor me salen las frases Mejor Porque de verdad Que lo intento Pero no No doy No doy No doy Tú eres ilegal Pero me gustas Creo que si se está Kevin Gracias por tu like Mi corazón Creo que si se está Eh Vale chicos No me he pintado la boca Qué horror Qué horror Me siento como que un hombrecito Eh A ver Nivel de concentración La mía Es baja Gracias Oscar Mi corazón hermoso Muchísimas gracias Así Si seguimos así Vamos a seguir creciendo Y damos 866 seguidores Chicos Así que nos faltan Súper poquitísimo Para hacer más Gracias Kevin Por seguir la familia Gracias chiquito Nos faltan cada vez Menos Para Para llegar a los mil Que es la meta De este mes O sea Nos queda una semana Chicos Para llegar a los mil Seguidores Así que Bye Díganle a sus amigos Que sigan la página ¿Ok? Vamos a ver Si hoy por lo menos Llegamos a A los 900 seguidores Chicos Me voy de corrido Por 5 horas Ya como recompensa Strong the crash Eh Ahora Strong the crash Ah No entiendo tu pregunta Tyron Creo que estoy quedada Del planeta Creo que estoy quedada No sé lo que me quieres Decir con eso Tú eres ilegal Pero me usa Ah ya vale Que si voy a Si voy a compartir Chicos Eh Bueno Los que vieron ayer Mis historias Estaba jugando crash Ah Tengo que averiguar Obvio Tratar de Darme el chance De averiguar Cómo compartir De las PS5 El stream O sea Cómo streamear Con el OBS Así que Ahí les voy a dar Pero De verdad Que está bien cool Ayer la estaba jugando Y tenía un montón O sea De medio Así como que nostalgia Pero Les prometo Les prometo Que voy a averiguar Cómo hacerlo Para que podamos Este Ver ese juego Que a mí me parece Bastante entretenido Y es de los clásicos Pues chicos O sea Es de los clásicos Ese juego Y es buenísimo Buenísimo Bueno Para mí me parece buenísimo No sé para ustedes Pero a mí me parece Super cool Me parece Muy 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 bueno Tú eres Papu papu O sea Me costó un montón Fue pasar la parte De papu papu No sé si Quién se acuerda De esa parte De crash Del papu papu Pero eso me costó Un montón Y estuve como No sé Media hora Intentando pasarlo Y es lo más fácil De todo Pero no sabía Cómo Cómo pasarlo Estaba súper frustrada Porque le tenía que saltar O sea No le podía saltar De lado Ni de frente Si no es que le tenía que saltar Por el poto Porque El papu papu Tenía como que su poto Ahí expuesto Y tenía que darle Por el poto Pero No podía Porque era tan gordo Que rebotaba O sea Mientras que tú tratabas De darle Rebotaba Sí Papure Papu papu papure Gracias Jan Hermoso Por compartir Envíame Y la solicitud Para 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 ver si Estás Conectado Tú eres Ilegal Pero Me gusta Chicos Lo que ya se hayan Pasado por el TikTok Dándole like Ahí a mis Videos Me van avisando Me van avisando Para ver Para amarlos Cada día más Acá están Todas las cuentas Chicos Estas son todas las cuentas Que tengo como Instagram Facebook Youtube TikTok Tengo una cuenta De Pinterest Que me dedico Ahí como que A otras cositas Que también me gustan Pero está como Isaura Así que cualquier cosa También la pueden ir Para allá Y los short Los short Que están En youtube O sea Estoy por ahí Como que Viendo con la Cuestión Cómo es Por a Troya Por a Troya Ahí Era ilegal Pero me gustas Me avisa Me avisa Ya Si te vas a unir De una vez Para agregarte Por fa O alguno De los chicos Que se quiera agregar Ahorita estamos jugando En la región Sudamérica Sudamérica Para que Para los que quieran Ingresar Chicos Les he colgado También varios videos En youtube Este Bueno De estos mismos Pero vayan ahí También a darle Su amor Vayan ahí A darle Su like Ok Ustedes saben Cómo son Isa Gracias Por unirte A la familia Muchísimas Gracias Chicos Ahí estás Que te andaba Buscando ¿Qué? ¿Por qué? Porque me andaba Buscando Y no me he desaparecido Wey Ah vale Te voy a agregar Isa Ahorita estamos Con la región Sudamérica Cuando juguemos Con la del norte Yo voy a estar avisando Solamente que quiero Reunir a más Personas de El norte Para poder Abrir una cuenta Ahí Aparte que me dijeron Que me iban a dar Una cuenta Y este De norte Y no me la han dado Entonces Esa es otra cosa Tú eres ilegal Pero me gustas Ahí te envío Solicito Isa Recuerda compartirle Transmisión A mi corazón Y ahí te agrego Ahorita ¿Ve? John Avísame ¿Por qué me estás buscando? Cuéntame 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 Creo que tú eres El que me estás preguntando Cómo transmitir Creo Creo que sí Creo que no No sé No recuerdo Chicos O sea Tanto maquillarme Mira Tanto maquillarme Tanto colocarme Cositas en la cara Para no Para que no se vea O sea ¿Cuál es la payasada? Que no se ve Dime Si me Quieres Voy a dar chance Chicos A que Este Me digan Quién se va a conectar Ahorita a la transmisión Para jugar con ustedes Voy a ir compartiendo Acá para Dale Ronald Ronaldo Gracias Por tu Like Corazón Acá está Jan Franco Oli Jan No Pero Ponte Clasificatoria Ponte Clasificatoria Tú eres Ilegal Pero Me gusta Vale Chicos Ya lo próximo Que si quieren agregar Me avisa Hola Eric Gracias Ah John Perdón Gracias chico Por su like Muchísimas gracias De verdad O sea Me alegra un montón Cuando se ponen a participar Bastante Ya le puedes dar Jan Si quieres De verdad Que me alegra Un montonazo Que Que estén acá presente ¿Me escuchas? Son bien gente Bien cool No es por nada Pero son gente bien cool Me hace super Y pero mega Feliz Porque Como me quiero Dedicar realmente A esto Y ver que ustedes Están ahí Siempre apoyándome Está cool Está bien chévere Así que Muchísimas gracias chicos De verdad Un montonazo De gracia Voy a actualizar Algunas cosas De mi facebook Ahí les voy a ir dando Las nuevas páginas Les voy a colocar un post Con todas mis páginas Chicos Para que vayan A seguirlas Ok Y vayan a darle Amor por allá Ayer estuvimos Como dos horas jugando Creo más o menos Así que Así que está cool Así que está cool Yo creo que Les voy a colgar También los videos De De TikTok Acá Así que Les voy a estar avisando Tú eres ilegal Pero me gusta Vale Me voy a colocar esto Para mayor concentración Y hable De amor Oye Está super Está super frío Los audiculares Ya te sigo ¿Dónde estás? Te sigo Brother Te sigo Te sigo Oscar Gracias por tu 30 estrellitas Mi corazón Muchísimas gracias Son un sol Son un sol Ustedes Todos los besos Que te di Vale Corre No Wey Ah vale Oscar Muchísimas gracias No había leído tu comentario Gracias por ser Seguidor de todas las paginitas Muchísimas gracias John Todas mis redes Están como Isa Gamer Acá al ladito Yo lo tengo Lo coloqué Acá al ladito Así tal cual Isa Gamer En Instagram Facebook Youtube Y TikTok Así que Vayan a darle amor A los videos Que les he hecho a ustedes No quiero que más Nadie me hable De amor Ya me cansé Ya me cansé Está abajo Chicos Está abajo El que queda Todo lo que hiciste Conmigo Estoy así como Que con un poco de frío Oye Pero bajen Por eso que me puse este Porque tenía otra cosa puesta Pero me empezó a dar Muchísimo frío Y dije Ah Mejor me pongo abrigo Mejor no me pongo Mi chompita La lluvia La graco Y libero Sin colores Voy a ir Chicos Mientras que Espero acá Que mi equipo gane A colgarle El video En Youtube Que es el de ayer Que no había tenido La oportunidad De colgarlo Así que lo voy a Aprovechar de colgar Para que se vaya subiendo Y ya este Se lo subo En la noche O más tardecito Cuando termine La transmisión Ok Buena Vamos a darle Vamos a reventarle Vamos Let's go Let's go Oh, vale, ya Avisa Avisa si necesitas ayuda Buena ¿Dónde está el último? ¿Dónde, Carrizo, está el último? Buena Ahora no diga que no, no te hagas Gracias, Juance, por tu like, corazón Están apareciendo varias personas que habían desaparecido Y me alegro un montón Bueno, yo también desaparecí unos días Eh, perdónenme Quizás por eso también desapareceron ustedes Porque si yo desaparece, ustedes desaparecen A lo que haga, bebita, va a quedar Vamos, Jan Nosotros podemos Somos unos capos No, Jan Jan, no te regales Te regales ya Ay, vale, me bajaron, me bajaron Cúrame, cúrame, güey, cúrame Cúrame Oye No me curaste No me curaste Mejor dime que me extrañas Que todo lo grado Solo conmigo Mamboques Sí Sí Los cuerpos en la playa En la playa Vamos a llevarnos este Y una pared Porque como Jan Franco no habla en las transmisiones No sé Qué más Ya vamos a ganar la Te sigo, güey Te sigo, güey Ay, no Pared, Jan Tienes pared Pared, pared Pared Gracias No Nos bajó a los dos Nos bajó a los dos La hemos jugado mal Por yo estar diciendo que me salve No conozco ese juego, Tyro Pero déjame averiguar No conozco ese juego Ay, Jan No se te escucha No se te escucha En realidad no se te escucha No se te escucha, Jan Para que sepas Hola, miércoles Gracias Me dieron así como que De pasapalo Cuidado Cuidado, chicos Cuidado Oye, güey Me llegó por detrás No lo vi No lo vi Ah, vale, John Gracias Ay, ustedes Se inventan Cosas, chicos Primera sangre Quiero bailar en la noche entera Sigan compartiendo Sigan compartiendo Chiquitos Sigan dando ahí su like Y siguiendo la página Ya somos 2.500 En YouTube Así que Está bien cool Muchísimas gracias Somos 2.500 En YouTube Por acá Todavía nos falta Para llegar a los 1.000 Pero pronto Este mes Esperemos 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 Chicos Vamos a irnos Por otro lado Vamos a tratar de Vamos a tratar de Este Estar juntos Vamos a tratar Uy No los veo No los veo Chicos Vénganse Para arriba Cuidado Cuidado Chicos Uy No Oye Estamos sufriéndola Jan ¿Qué? Chicos Ayuden acá Gracias Ahí viene Y va a subir Y va a subir Nos fuimos Chicos Bajen Bajen No 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 puede ser Es la primera Chicos Así que es válido Que perdamos Un poquitín Así que Está bien Está bien Solo porque Porque Fuimos Un poquitín Janfranco Se bajó A 5 Y ahí se Se bajó A 0 O sea El error Acá Ha sido Mío Ya me Case Te pones Ahí cuando puedas Listo Ya No quiero que más Nadie me hable De amor Ya me Case 71 Ahora sí Ya No pero dale Dale Porque todavía Nadie me ha dicho Que se quiere unir Tus sentimientos Ahora sí se puede Escuchar Así que puedes Hablar Ya Ay no encuentro No encuentro El Sí No Yo quiero que Dale chicos Acá sí La tenemos que ganar Ya Ya dimos Chance Por ser la primera Así que Vamos a Ganarla Ahorita Ya Uno Te Supere No pasa nada Con esta gente Ay Primera sangre No Anda ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale Vale Estaba tensa De ese truco Ya me lo sé Yo quiero que Mata Bien Loble De amor Ya me Case Vale Vámonos con La Don Son Para asegurar Este La ganada Gracias John Los ánimos Gracias David Hermoso Por compartir La transmisión Chicos Los que aún no sigan La página Pueden seguirla Para que nos ayuden A llegar a los Mil Ok Cada vez estamos Más cerca Gracias Anita Anita La huerfanita Por darle Ley a la transmisión Corazón Vamos Que ahí hay dos Vamos Vamos Jan Franco Bajaron a Jan No te alcanzo Amigo No te alcancé Pero lo voy a ganar Por ti Ok Ah Está por allá Chicos Vale Anita Gracias por seguir La página Mi corazón Hermoso Gracias John Hoy están bien Romanticones Como yo te lo Vamos Vamos Jan Se está yendo Solo Jan No te vayas Solo Ay Me bajaron Jan Ayúdame Jan Lo va a rescatar Lo va a rescatar Toma la pared Lo rescató Lo rescató Orlando Gracias por tu like Chiquito Mambo Mambo Yeah Puede ser Los cuerpos en la playa Un fin Y sin centro Al par Yeah Los cuerpos en la playa Yeah ¿Qué tal Le quedas En la playa Conmigo? A ver A ver No compré En la pasada Creo Vamos Chicos Vamos Ya Tan lejos Todavía Hay uno Arriba Leo Leo No 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 Quieren Bajar Ahí viene Ahí viene Primera sangre No No Ah Asesinato No hay caliente Este Este Que son Hola Ahora sí chicos Está calgando Ahí la ¿Y dónde está Emilia? ¿Quién es Emilia? Hola Anita Yo creo que Tiene que ver Con la película De Anita Y la huerfanita No sé Chicos Tenemos que ganarla Tenemos que Oye Oye Bájatelo Eh Huele Eso es Eso es Vale No nos pongamos Todo un solo lado Porque nos pueden Lanzar una granada No Ya Bájatela Bájatela Ya Bájatela Buena Ay Me estaba poniendo Ya Pero bien Pero bien Tensa O sea Hello No puede ser Ok 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 Papá Vamos Oiga Ay, me bajaron Chicos, ayúdenme Ya, ayúdenme, pongo una pared ahí Ya hay que salvar a A nadie Ya se fue, ya no está con nosotros Chicos, no pierdan No pierdan, chicos, no pierdan Resistan Ay, güey Órale Órale Órale, güey Vamos a quedar encerrados por tontos Oye Ay, vale Me asusté Nos queda una La definitiva Para saber Gracias, Jamel Esta chompa es patrocinada por Cusco Tengo otra Que posiblemente me la ponga mañana Así que súper atentos Súper atentos Después de esta transmisión, chicos Les voy a colgar más videos En TikTok Y en shorts Así que Para que los vayan A ver, ¿ok? Y dejen ahí Su súper like Ya, me canse No sé qué comprar Acá siento que va a salir uno Voy para acá Porque ¡Curre! 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 No, ¿por qué? No lo vi Chicos, una pared Primera sangre Ya fui Ya fui Ya fui Todo lo que hiciste Sí Me hizo el trenza Gracias, Jo Muchísimas gracias Estoy bien, este Anthony, gracias por tu like Estoy bien, este Cusqueña Bien De Perú Anderson, gracias por seguirnos Yo creo que hoy sí llegamos a los 900, chicos Fijo Gracias, Anderson Anderson, perdón Perdón, perdón Vale, chicos No podemos No nos pueden ganar más de dos ¿Ok? No nos pueden ganar más de dos Gracias por compartir mi corazón hermoso Muchísimas gracias ¡Curre! ¡Eso, Dolore, lo pasé! ¡No quiero que nadie me acerque! ¡Qué amor! ¡Ya me canse! ¡Eso, Dolore, lo pasé! Pon un código Ese es el código, chicos Ese es el código Por si quieren ingresar Ahí está el código Está súper puesto Le voy a dar unos segunditos Para el que quiera ingresar El primero que ingrese Ya ese es Así que ya Vamos a esperar Que alguien ingrese Hola Ahorita estoy jugando Con la región Sudamérica Pero juego Con las dos Voy a jugar con las dos Ya me canse ¡Eso, Dolore, lo pasé! Chicos, pero vamos a jugar juntos ¿Oye? No se separen Todo cool Todo chévere Hola, Anthony Saludos desde Lima Comas Ando full free Full free Yo también ando full free Emilia Vamos a ver Vamos a ver Qué tanta razón tienes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede El hombre que te rompió En toda la posidad de Dios Chicos, recuerden Seguir compartiendo Y seguir dándole like A la transmisión La meta de hoy Es poder llegar A los 900 seguidores Y por lo menos A los 50 likes ¿Por qué, Jan? ¿Por qué tu última partida Si todavía es temprano? Si fuera tarde Te digo Ah, ya Porque es tarde Viene uno por la izquierda Sí, te escucho Ah, qué malo, ah Eso es malo almorzar Vale, me bajó Chicos, recuerden Ahí darle like Como apoyo A la transmisión Chiquitos Queremos llegar A las 50 reacciones Y si aún no sigas La página Bueno, te invito A que sigas la página Para que podamos Llegar a los 1000 Recuerden que Cuando lleguemos A los 1000 Chicos Vamos a regalar Dos pasos Elit Vamos a regalar Dos Uno para norte Y uno para sur O sea, que te daña Como yo te lo haga Haga, 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 haga Hola Jonathan Delgado Creo No vayas a almorzar O sea, tienes Que no juegas conmigo Como dos meses Y te vas a ir a almorzar Falta de respeto Ah No se vale Yo tengo arma De corta distancia Yo no sé Qué hago acá arriba Pan Ahí se se quita La mitad de la vida Qué tal Lo que ha de hacerle comida Hola Chiquitos Ya No sé ¿Dónde están? Tampoco tengo Arromba Como para ir a averiguar Ah Voy a ver si le puedo quitar el arma Vale Si pude Vamos a rescatarme Un poquito Para tratar de ganarla Vale Buenas chicos Buenas Buenísima Ah Si Se nota Que son camperos Si se nota Si El equipo contrario Se nota Que es súper Hiper mega Camperazos O sea Hola Tener y alcohol Buscando la salida Chicos Nos falta todavía Para llegar a los 60 Nos faltan Dos reacciones Para llegar a los 30 Vamos a seguir allá Vale Me voy a arriesgar Irme por acá Ay wey Órale Órale wey Órale No Me bajaron De una No se vale Oiga Tan rápido No caballero Deme un pasito Que me va a dar Deme un pasito Buena Buena Emilia Pero remátalo Pero remátalo Trata de rematarlo Porque si no Se reviven Si no Viene alguien más Y los reviven Ahí está uno Al lado de la caja Al lado de la caja Al lado de la caja Buena Buena Emilia ¿Tú qué eres? Ah Dime la verdad Dime la verdad Flojera Buena Ah Emilia Me haces dudar De tus habilidades No sé Igual en los comentarios Dígame Piensan que Eso no es Porque O sea Se los baja muy rápido Se los baja muy rápido Llegó Sola Ay Gracias John Qué lindo Ahí le tienes que decir Yo a uno de tus amigos Que sigan la página Sí, ¿no? Me hace pensar que sí Oscar Me hace pensar que sí Pensamos que no Pero me hace pensar que sí Wey Me han dado Vale Ahí está Chicos Me va a bajar Hasta acá Emilia Bájatelo Bájatelo Emilia Júlame Grax Nos ha salvado Estamos agradecidos Dale Emilia No es hacker Es que ella juega Con estrategia Ah, vale Vale Vamos a creerlo Vamos a creerlo No sé No sé Todavía no me convence La situación Pero vamos a creer que sí Es porque Emilia Es una Capaza Muy pronto Yo Cuando deje De jugar con el teléfono Y empiece a jugar con la computadora Este juego Por lo menos Acá arriba No está ¿Dónde estará? Te vamos a buscar Y te vamos a encontrar Wey ¿Dónde está? Ay Se bajaron Emilia Ya no somos nada La zona La va a bajar Así que No se me desesperen Chicos Vale Vale No sé qué pasó ahí Pero pasó algo Y Elsa A ver Y Elsa la mira Para dar rojo Y sabe cómo jugar bien Y por eso es que no puede matarla Aunque siempre Le darán piso Ah, vale Buena Aunque ahorita Ahorita la bajaron No sé qué pasó Pero Debe ser algún tipo de falla Voy a llevar a ir a nadas Porque ahorita Siento que si hubiese Un granado Ya se hemos ganado más rápido De amor Ya me cansé De esos trucos Ya me los sé De esos dolor De los pases De amor No quiero que nadie me... De amor Ya me cansé Vamos Bajaron a Emilia Tiene que recuperarme acá Escondida Escondidaza Porque me han dado Vale Buenas Vamos chicos Ya me lo sé La hemos ganado chicos Así que dejen ahí su like Dejen ahí su dedito arriba Bueno Jan Gracias por abandonarme Muchísimas gracias Ah vale Pero cuando te volvés a conectar Jan ¿Cuándo te volvés a conectar? Vamos a invitar Chicos lo voy a invitar yo Porque Jan ya se va Vale Jan Gracias Pero sin colores Están jugando con Leo Y con Emilia Vale No tengo agregada Emilia Emilia ese es el código de equipo Para que ingreses A casa A casa, a casa Acá está De esos dolores lo pasé Yeah Pongan listo Pongan listo chicos Así que muchísimas gracias Así que muchísimas gracias chicos Ya se ha colgado el video En YouTube El del día de ayer Así que estaría super cool Que se acerquen a dejar su like Eso dolore lo pasé Vamos a silenciar a este ¿Por qué los silencios chicos? Porque no sé cómo vayan a hablar Entonces ustedes saben que Por políticas Hay cosas que no se pueden decir Entonces por eso Muteo a A las personas Que no son mis seguidores Olé Olé Oye que Oye que Súbete Vamos Por donde está Emilia Emilia está arriba No sé qué hace Emilia Ahí arriba Pero ya Buenas chicos Hola Marco Altamirano ¿Cómo está chiquito? Gracias por seguir la página Mi corazón hermoso Bebé yo sé que tú me quieres Chicos ya llevamos casi Una hora transmitiendo Hemos ganado la mitad Hemos perdido la otra mitad Pero Vamos bien Vamos bien Gente de enamorar Vamos a ver ¿Qué onda? Nos falta un like chicos Para llegar a los 30 Así que vayan dejando Ahí su like Termina de bajarlo Casi me bajan a mí Casi me bajan a mí Pero vamos a curarnos Rapidito Vamos a rezar Porque no venga nadie Oye no sabía que tenía Un piercing en la nariz Mire tengo un piercing En la nariz Tengo un piercing en la nariz Oye pero me dan Me están dando Wey no tengo vida No tengo vida No tengo vida Y no sé ¿Dónde está el otro? Tampoco tengo para curarme Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está el lado izquierdo Está el lado izquierdo abajo Agachadito Oh vale Yo sabía que algo Así iba a ocurrir Todo porque me lancé Sin vida O sea Isa Manquedad Manquedad No ve al dios Hola Marco Ahorita estoy jugando Con la región Sudamérica Ahorita Gracias más bien Por compartir Chiquito Pero ya cuando Reúnan Cierta cantidad De personas De norte También me voy a abrir Una cuenta de norte Para poder Jugar con todos Así que ya saben Huele Huele No huele Huele Órale Bájale No Órale No wey Ay Estaba sanada De ganarle Estábamos sanada De ganarle Yo soy Sur Y estoy bien Ah vale Ahorita te comparto El código de equipo Para que te unas Ya Marco Recuerden chicos Dejar ahí su like Para llegar a las 50 reacciones Porfa Sola Sola Salta Saliente Ah vale Te puedes asomar Un poquitín Para darte La cabeza Por favor Sería de gran ayuda Ah vale Hay uno Sería de gran ayuda Para que alguno saliera Vale No me dieron Ni siquiera Una Cuidado que hay uno Que está por allá Vale Buena No pero Yo ahorita comparto El código de equipo Y ahí tú te puedes agregar Sin ningún problema Marco Nada más colocando El código de equipo Sola Salió Sin la Amiga Chicos Jessica lo olvidó En youtube Así que Estaría bien cool Que vayan a verlo Y a dejar ahí Su reacción Vale No hay nadie No hay nadie ahí O sea Siempre me quedo así Como que de última Está bajando Uy Está bajando Primera sangre Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero Pero prefiero No verlo El último El último creo que está acá Ah no Ya lo habían bajado Vamos a agarrarnos esta Buena Esa Esa es Esa es la que tenía que agarrar Chicos Llegamos a las 30 reacciones Recuerden seguir Para que lleguemos a las 50 Nos faltan 20 Así que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi equipo ahorita está hecho unos capos Entonces Estamos bien Bien cool Bien cool Bajaron Bajaron a Leo Bajaron a Leo Primera sangre Lo terminaron de bajar Oye Qué falta de respeto es esa Qué falta de respeto es esa Vale Acá hay uno Ay wey Oye Dame pasito Oye Dame pasito No Ay Tenía que haber puesto pared ahí Tenía que haber puesto pared Ahora hemos dejado solo a nuestro amigo Luchando Luchando solito O podemos dejar a nuestro amigo solo luchando Falta una sola para ganarla chicos O sea Falta una solita para ganarla Bueno Pues me esperas Hasta que copie el código Y antes Sí, sí, sí Ah Marco Está bien Yo te voy a esperar para que copies el código Y eso Pero estate atentazo Porque o sea Mientras yo hablo Se transmite después A unos segundos después Quédate de ahí Qué perdí Confiado en ti Vamos Vamos Vámole 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 No wey Ay Pongo una pared de Cleo No pared Gracias 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 Nos acabas de salvar Estamos agradecidos Ay Nos acaban de bajar Nos acaban de bajar Súper rápido No se vale O sea No se vale Te voy a llamar El siguiente día En que naciste Los chocolates Que caen Pesadillas Y dolores Vamos a Colgar acá Ya me cansé Vamos a ver Si llegan a salvar La partida O sea Llegan a ganarla Porque en realidad Nos falta solamente Una sola Para que la ganemos Y no sé Qué pasa Wey Oye La ganó Emilia O sea Tienen que darle Un like a Emilia Súper capa Súper capa No quiero Quedando De amor Ya me cansé Oye Muy buena Emilia Jugando La salvó Así como que Bien rápido Yo me bajé A tres Por lo menos Ahí estoy colocando El código Para que ingreses Marco Está súper atento Me cansé Vamos a colgarle Una historia Para Facebook Chicos Bankies Bebé Ahí está el código Por favor Para que ingrese Ah vale Yamel Puede ser Puede ser Yamel Que sí Pero como Emilia No nos habla O tú eres Emilia Puede ser Ah no No digas Que no No te hagas Baby No te hagas Vamos a esperar A Marco Unos segunditos Más Osvaldo Retegui Gracias por tu like Mi corazón Hermoso Llevamos 32 chicos Nos faltan 8 para los 40 Para los 40 Likes Así que Vayan dándole Y su like Porque estoy Haciendo Mirar Mirar Y entro A las 3 No sé Si dure Hasta las 3 Einer Pero Estate atento Igual Voy a tratar De estar Una hora Más Para que Por lo menos Podamos jugar Una partida Contigo Einer Así que Me avisas Gracias por tu like Mi corazón Así que Me avisas ¿Ya? Daga 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 Este Marco Avísame Si vas a ingresar Porfa Porfis Porfiguris Mientras tanto Nos vamos a comer Nuestro rico Haciendo publicidad Gratis Yo no quiero engordar Pero me ponen Este tipo De cosas A mi lado Y no me puedo Resistir Marco Marco Estamos esperando a Marco Pero Marco No nos habla Vamos a esperar Unos Diez Segunditos Más Si no Empezamos Me lo imagino Marco Marco Te agrego Entonces Para la próxima Porque Demoraste Mucho No podemos Demorar Tanto Porque la gente Acá se me Se me aburre Así que Te agrego En la próxima Pero tienes Que estar Super pendiente Marco Porfa Para que no demores Tanto Porque Tiene que ser Rapidito 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 Néstor Hola Me gusta Esa carita Está super cool Chicos Sigan dejando Ahí su like Faltan 6 likes Para los 40 Así que Vayan ahí Dejando su like Dani Se vino Conmigo Gracias Jamel Por tu like Corazón Ay wey Gracias Néstor Por tu like Ay no Marco Ay no Te pasas Te pasas wey Te pasas Como te vas a olvidar Vale Yo ni me he curado Porque me llega Necesito llorar Mi equipo Ven Dani Que está por acá El último que queda Ven Dani Vale Buena Chicos Recuerden ir a ver El video Que colgué En youtube Y ahí Vayan dejando Sus likes En todos los Videitos Que ya tengo Ahí me apoyarían Un montón Vayan A mi Cuenta de youtube Que estoy como Isagamer Y dejen su like En todos los Videitos O sea No tengo mucho Ahorita Así que Pueden hacerlo Súper rapidísimo Y estarían Ayudándome un montón Hola Sebas ¿Cómo están? ¿Qué onda? Viene uno Por la izquierda Viene uno Por la izquierda Chicos Tiene uno Tiene uno Por la izquierda Sebas Guírese Por tu like Corazón Nos faltan Tres Para llegar A los 40 Chicos Así que Ánimos Yo no sé Qué hice La verdad No sé Qué hice Hola Marco Vivo Perú Hola Pedro Granado Vale Igual Chicos Tienen que Primero Seguir la página Y compartir En algunos Grupitos Antes de ingresar Porfa Para que me puedan Apoyar acá Con la transmisión Manuel Gracias por tu Like Corazón Acá Mi equipo Está hecho Unos Capos Vámonos Emilia Emilia Se fue Sola Vale Acá no hay Nadie Eso Creo Gracias Pedro Recuerda Seguir la página Mi corazón Vale Emilia Emilia Se los está Bajando Todo Así que Al parecer No necesita De nosotros Ella puede Ella puede Sin necesidad De nuestra ayuda What 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 ¿Dónde? No Si Emilia Es muy buena Por eso No le digo Nada Nos está ayudando A subir De nivel Vale Buena Pero Es este Este es la Esta es la página Pedro A esta página Le tienes En mi perfil Acá en el perfil De esta página Le das Seguir página E indicas Que te gusta Gracias Sebas Chicos Ahí estoy Tratando De Mudarme Un lugar Más grande Así que Si Apoyan Con estrellitas Estaría Bien cool Estaría Bien cool Porque me puedo Mudar Quiero en agosto Mudarme Entonces tengo Una meta De 20.000 Estrellitas Así que El que puedo Apoyar Con estrellitas Estaría Bien cool ¿Quién no? Bueno chicos Acá lo vamos A seguir queriendo Como todos los días Ok Pero gente Cool Ya me lo sé Ya Ah vale Me están dando Me están dando Gracias Gracias Me han dado Me han dado gratis Órale Ves O sea Emilia Se los está Bajando Todos Y eso Que nadie Se está ocultando Están tratando De Ay No lo consigo No lo hubiese Conseguido Mejor Como que Me da Vida Momentánea Marco O sea Es como Para que no Me terminen De bajar Me da Vida Momentánea Y si alguien Me está disparando En ese momento Nada más Me va a bajar Esa vida Momentánea No me va a bajar La poca vida Que me queda Así es Así es lo que He entendido De esa habilidad En realidad Lo que he podido Entender Que sí funciona Leo Le ganaste Esa Emilia Leo Le ganó Emilia Buena Espere Que tú Mejores Ahí está El código Es 5 3 6 6 5 8 5 5 3 5 3 6 6 5 8 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 11 11 12 12 12 12 13 13 14 12 13 14 14 15 16 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 23 21 22 23 24 Baby, no te hagas El hombre que te rompió A ver, ¿cómo va? John, ¿qué pasó? ¿Cuál eres tú, John? Dime cuál eres Dime cuál eres No, Pedro, ya ahí compartiste, gracias Solo que tienes que seguir la página, corazón Ronaldo, sí Sí puedes jugar No sé si el que entró ahorita es Marco Creo que sí Creo que sí, Marco Ronaldo, sí, sí puedes jugar Recuerda primero compartir, corazón La transmisión Y ahorita el que tenga menos skill Sale y entras true 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 Y entras tú Ahí ¿Cómo hago? John, ¿pero tú eres qué región? Dime mi corazón Dime corazón ¿De qué región eres? Dice que te lo he echado en todo el peón Mejor dime que me extrañas Vamos 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 No, güey No, güey ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo me puedo haber bajado así? Ah, no Ah, no ¿Dónde estoy viendo yo? No voy, casi Buena Bueno Después ponen, chicos No Bajaron, Emilia A punta de machazo Ya fuiste Asesinato Doble En el Vamos a ver La fama ¿Qué vamos a hacer? O sea, la fama es... Ah, meh Antes pensaba que la fama era cool Vale No Vale Estoy arrastrando como un animal Estoy arrastrando como un animal Solo queda Emilia y yo No sé qué tan bueno sea eso No, güey Buena Vale, Marco Perdón, es que no sé cómo entrar No encuentro ningún link Perdón, es que no sé cómo se hace el NFF Ay, qué No, a ver, no entiendo Ah, te sacó de la partida, Marco No me había fijado, ¿verdad? Oye No hagas esto Leo, güey Acá está el pinche arbusto Primera sangre No No, güey No, güey Disculpen que no hablé tanto, chicos Estoy concentradísimo Estoy hiper, mega concentrada No Vale No sé por qué no dispara a veces esta cosa Oh, vale Vale Eh, pásame tu ID, Marco Digo, este, Pedro Pásame tu ID para agregarte Vale Vale Me he lanzado como carnada Todo era una estrategia Me he lanzado como carnada Vamos a comprarnos acá A ver, una granadita Gracias, Eidor Por tu like, corazón Nos faltan ocho, chicos Para llegar a los cincuenta Guillermo, gracias por tu like Vale Vamos a ver cómo hacemos Para no campear tanto Vale, acá hay uno Güey Güey Güey, me van a agarrar Ya lo vi todo Ya lo vi todo Ya lo vi todo Envilia Lo siento por dejarte sola No, cuidado Que ya hay dos, ¿ah? Vale Estamos en momento de estrés Momento de estrés De estrés Vale Pinche güey No 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 Ya me canse Este, pero Recuerda que ahorita Estamos jugando Con la región Sudamérica Así que si eres del norte No te voy a poder Enviar solicitud Tiene que ser Cuando tenga La otra puerta del norte Ya me canse Ya me canse Vale Ya bajaron a Lucas Y bajaron a Emilia Primera sangre Y bajaron a Leo Nos bajaron a todos Ah, Pedro Ah, Pedro Pero yo no puedo jugar Pero yo no puedo jugar Ahorita con región De Estados Unidos Porque el mío Es de otra región A eso me refería Tiene que ser Cuando abra La otra cuenta Porque voy a abrir Una de Estados Unidos También para poder Jugar con ustedes Ay, güey No lo vi No lo vi Pensé que era Uno de nosotros ¿Cuánto? Era Gucho Prada Como yo te lo haga Haga, 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 haga Está con ese bobo Que no te da nada No, Pedro Porque ya Lo he intentado Varias veces Con otras personas Que también son Estados Unidos Incluso tengo Familiares Que son Estados Unidos Y no lo he podido agregar Entonces yo sé Que cuando es esa región De verdad Por más que lo intenté No se pudo Pero apenas Esté con la otra cuenta Yo te voy a agregar A Kay No te preocupes Baby, yo sé Que tú me quieres Vamos 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 No Hice todo lo posible Por no morir Gracias, Pedro Pero de verdad Voy a colocar un post Y ahí me van a decir Cuántas personas Son Estados Unidos Para yo poder abrir la cuenta Más rápido Porque cuando seamos mil Chicos Yo voy a regalar Dos pases Uno para norte Y uno para sur O sea Uno a Estados Unidos Y el otro para Sudamérica Hola, yo Tiene un par de alcohol Buscando la salida Hola Vale Güey Güey, me dio güey Puede ser Emilia, quítate de ahí Me voy a poner para acá a ver si me curo No No, puede ser, está acá adentro chicos Emilia Emilia No, me quitó mi todo Hola John, ¿cómo están? Mi amor, gracias por compartir Gracias chiquito Vamos a ver A ver qué hacemos con esto A ver qué onda Vamos Nadie Por los momentos Vale, se fue por acá Creo que ya lo bajaron Sipi Sipi, sipi, dipi Claro que lo bajaron Si mi equipo son unos capos ¿Cómo no lo van a bajar? Si mi equipo son unos capos Ya había uno por acá Así que voy a procurar de bajármelo Ah vale, ya se lo bajaron Ya se lo bajaron Así que vamos por el otro Leonel Si, si hago torneos Por lo menos cuando Este Lleguemos a los mil seguidores Voy a hacer uno Y voy a regalar dos pases Elite Para que sepas Pero si Si he realizado ya antes Regalando pases O sea Mi equipo no me deja hacer absolutamente nada Se los agradezco Gracias Chiquitos Nos faltan siete reacciones Para llegar a la meta hoy De los cincuenta Así que vayan a ir dejando su likecito Todo culito That's it Me falta poco En realidad Lo hemos Hemos llegado súper rápido A ver Tenemos Ochocientos setenta y cuatro Nos faltan menos de ciento treinta Pero de verdad Que lo hemos llegado Súper rápido En el tiempo que nos propusimos Te amo Oh Ya me canse Primera sangre Voy a curarme Porque me han regalado Un par de Un par de Vale Vale Adiós Adiós Que si yo hablo idioma alienígena Ovis O sea Quien no hable idioma alienígena Ahorita no anda en nada ¿Ok? Pedro Entonces Invita a tus amigos A que indique que siga la página Para que lleguemos A los mil más rápido Y así yo podré hacer los torneos Más rápido Pero si vas a poder participar Porque voy a ser en las dos regiones O sea En la de sur Y en la de norte Así que si vas a poder participar Me bajó Porque me regalé ¡Vamos! 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 Gracias Pedro Me gustan ese tipo de mensajes Que me envían así chicos La verdad se siente súper bien Y más cuando estoy empezando Porque a veces uno se bajonea Porque dice Pucha nada más me están viendo Que otra persona O tres personas O quizás a la gente No le gusta mi contenido Pero así son los comienzos Entonces cada vez que me dicen Ese tipo de cosas Como la que me dices Pedro Me anima a A seguir adelante ¿No? A seguirme esforzando más Porque todo tiene Un cierto costo O sea Todo comienzo tiene Esfuerzo a montón Y bueno Muchísimas gracias Pedro De verdad John Saludos a tu primo Jayner Creo que he jugado con Jayner Creo Me suena ese nombre Me suena el nombre de Jayner Oye wey Me están dando Me están dando Me dieron gratis Ahí está uno Primera sangre Mejor dime que me extraña Bájatelo Tienes otro Tienes otro Tienes otro Corre Leo ¿Dónde está Emilia? Emilia está por allá No sé Baby yo sé Que tú me quieres ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que quedar así? A ver Cobran unas famas Chicos tenemos que ganarla No sé qué hice Pero lo hice súper mal No sé qué hice Pero lo hice súper Hiper mega mal Uy Leo rescata Emilia Leo rescate Emilia Corre Rescata Emilia No Si me retiro Me retiro con una victoria Tengo que retirarme Chicos pero con una victoria Así que le voy a dar otra La definitiva de las victorias ¿Ok? Yeah Espero que sean los mundos Que me gustan Bueno no son de mis mundos Favoritos Pero Este ahí está Está bien Tenemos que reportar a Luis Porque se está auto Automáticamente bajando Gracias Por el apoyo De todos Vamos a ver si se baja Los cuatro Emilia No Al parecer hay alguien Como ella Tiene una capa también Leonel Gracias por compartir Mi amor Esta arma no me gusta Está casi soltera Está casi soltera A ver A ver tío Hay uno por la izquierda Leo Leo Está por este lado Está por su izquierda Hola Ariel ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú Ariel? ¿Eres Luis? Porque provoca Lanzarte por una Por una cama Tenemos que ganarla Chicos Tenemos que ganarla Porque somos unos campeones Porque necesitamos Retirarnos con dignidad Me imagino que eres Luis Mala Malazo Pedro Ay Ariel ¿Por qué eres así? Oye ¿Por qué eres así? Güey Ay güey No Ariel ¿Cómo que tú eres Luis? Ariel Oye Me voy a molestar contigo Güey Asesinato triple Bueno Muy buena Emilia Como siempre Vamos a comprar unos casco Pared Granada Esta es la arma Que me gasté 1500 diamantes Por esta arma Que la verdad No uso casi nunca Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Emilia Se va de frente Como siempre Primera sangre ¿Qué? Oye Bajaron Emilia Bajaron Emilia Bajaron Emilia Bajaron Emilia No No te vayas Por ahí Luis A verdad Que Luis No está jugando Luis Al parecer No está jugando Vale Déjame revivirme Un poquito Buena 1500 diamantes Me ha gastado Leonel Imagínate A ver Ya Vámonos En el último nivel Que está Creo que el último nivel Es el 5 Vamos Wey Se metió Cuando no debía Compañero Ay no Está por los dos lados Buena Luis se puso Las Las pilas Imagínate Tú te lo sacaste Con 9 diamantes Y me seguí Con 1500 Fue la última opción De las últimas Imagínate Imagínate La gravedad Qué horror Qué horror Me he gastado Demasiado Por esta arma Primera sangre ¿Dónde está ¿Dónde está Pues? Ya Si la vamos a ganar Si la vamos a ganar Chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está Arriba No pero no vayan Para arriba No vayan Para arriba Porque es más fácil Que nos gane así Más fácil Más fácil Vamos a que la zona Haga lo suyo Baja Baja pues Baja 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 Buena Chicos Buena Traía como yo Te lo haga Mira Einer Ya me iba a ir Pero como prometí Que iba a jugar una Vamos a jugar una ¿Ok? Pero ya yo me iba a ir Esta era la última Que supuestamente iba a jugar Pero Como acabas de llegar Te voy a incluir ¿Ok? Haga 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 Mejor dime Que te extrañas Que tal Lo que hagas El loco Pero no estás No estás conectado Einer No estás conectado Einer Conéctate Fabricio Hola Oye ¿Dónde estabas tú? Todo eso parecido A ver ¿Qué me escribe? No podía rescatarla Ya vamos a esperar A que va a ingresar uno Que hace ya que se conectó Para jugar chicos La última partida Por este rato Ah Leonel Tienes que subir Creo que Hasta El nivel 8 Para recién jugar Así De clasificatoria Si no me equivoco Mambo kids Yeah Después de la transmisión Chicos Les voy a colgar Unos videos Más En tiktok Y otros en short Así que Para que lo vayan a ver Más tarde Chico Nos faltan 4 likes Para llegar a los A los 50 Así que Dejen su like Porfa Para que lleguemos A la meta Ah ok Leonel Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Oye 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 Oiga Hola Ariel Cuando lleguemos A los mil seguidores Voy a regalar Dos pases Elite Así que Vas a poder participar En el torneo Que voy a hacer No me gusta esta arma Ahí me se asenta No No me gusta Primera sangre Hay uno que pega De lejos Hay uno que pega Bien duro De lejos Oye Vale Voy a oír Para poderme Revivir Revivete 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 Rápido Corre Brinca Vete con los demás Vete con los demás Por si acaso Chicos Voy a revivirme Por completo Si Pedro Claro que si vas a participar Hay uno que está arriba ¿Qué? ¿No tengo bala? ¿Qué? Braude No Emilia Ese es el wey Que baja Baja duro Está arriba Vamos a ver Cuando se lance Está arriba Leo Está arriba Está arriba No dejes que te baje Vale Buena Ocultándonos Ocultitos Pero seguros Vamos a comer Esta arma Me parece Muy mala Vamos a llevarnos A estas dos Teniendo la fe De que vamos a ganarla Vámole De que vamos Vamos a bajar Y ya Algunas Y ya Dene A Dene Vale Uno menos Wey No te caigas Buena, 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 buena ¿Qué es? Ay, se va a caer esto Estoy decidiendo caer Mmm Hay uno que se va a caer esto Hay uno que está arriba de la granja Arriba de la granja Una está arriba y el otro está adentro Ay, al de arriba lo bajaron Me voy a ir Vale Arriesgué mi vida Pero funcionó Funcionó Arriesgarla Ya me cansé Chicos Nos faltan cuatro reacciones Solamente cuatro Para llegar a los cincuenta Así que dejen ahí su like Como apoyo al stream Porfa Ya me lo sé Ya su dolor Lo pasé Vamos a Este Llevarnos uno 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 Y ya Ya estamos listos Para la guerra Leonel Tegrego Ya para mañana Porque Ahorita voy a terminar la transmisión Llevamos dos horas acá Y mi Pompis Ya está alcanzado Vamos Que lo voy a rescatar Buena El hombre que te rompió Bueno chicos Muchísimas Muchísimas Gracias Ya saben Ya saben que si Estoy conectada en la noche Yo les voy a estar avisando Así que estén súper atentos A las historias Ahorita les voy a poner Colgar unos videos En tiktok Y otros en short Así que vayan a irlos A ver Para que no se pierdan De nada Cualquier cosa Si quieren que yo haga Un video en especial Ustedes nada más Me comentan Cuál video Y ahí yo veo Si lo puedo hacer Porque ustedes Saben si son unos Pillines Los quiero chicos Un montonazo Muchísimas gracias Ya sabes que Si estás viendo este video Desde facebook Sigue la página Y si lo estás viendo Desde youtube Te invito a que te puedas Suscribir Colgamos video Casi todos los días Vamos a decir Que casi todos los días Vamos a ser más sinceros Así que Para que estén pendientes De todos Los quiero un montonazón Se me cuidan Babys Preciosos Chiquitos Que casi todos los días Como un montonazón